qué huele buenas tardes mi gente ahí estamos ahorita por camarada que me pidió el vídeo que es para conectar el plug que va para la camioneta será el de 7 también 7 días ahí está listo tienen los tornillos en las orillas uno y el otro este lado y al ya la cabeza está ya viene exactamente como de ok bueno para empezar ahí va a ser la misma cosa como el blog de la trailer es lo mismo exactamente solamente que la queda en diferente posición más pero aquí en esta cabeza tenemos lo que es este los mismos colores tenemos negro que sería el número 4 tenemos el brown será el café tenemos el blue el white el red y el green ok entonces ahí lo que vamos a hacer de la troca va a sacar el amarillo que es la direccional izquierda lo vas a conectar aquí en el plug en esta parte que será el número 5 que será el red el amarillo es direccional izquierda después de ahí sigue el número 3 que sería el green ahí va el cable café que es el de los cuartos después seguimos con el número 4 que es el negro ese va a ser el cable que viene con corriente viva para cargar las baterías de las trailers para el freno de emergencia en el negro que será el black el número 4 después vas a checar el otro el número 6 que es el brown ahí va el cable verde que es direccional derecha después de ahí nos vamos al blue en el blue que es el número 2 ahí va ese es el azul que va el freno de eléctrico que viene la camioneta para atrás lógicamente si no tienes frenos en la trailer o digo en la troca este y no traes corriente de no traes los cables para atrás con la corriente para freno eléctrico solamente lo dejas libre y no más ocuparía lo que son cuatro cables este después nos vamos con el blanco que sería el número 1 que es la tierra el white entonces de ahí solamente lo único que se ocupa si vas a poner frenos usarías el blue y el blanco será tierra y corriente si vamos a utilizar solamente el de 4 vía el cable de cuatro días que no más quieres tener este direccional izquierda derecha cuartos y a y freno este freno para que para el freno de luces pues es el mismo que el verde y el café este solamente lo pondrías eso en el rojo pondrías el amarillo en el verde podrías el café en el blanco o va el cable blanco otra cosa si no traes cable blanco puede ser cable negro nomás necesita checarlo testearlo con un testeador todo este de aquí lo puede hacer solamente te necesitas testear cada cable porque si es el cable original que trae la camioneta este solamente es buscarlos ojo también se puede hay camionetas que no pueden no más conectar esto los cables a como van porque hay unas trocas o suvis o carros que no traen este la direccional ni el freno junto en la misma luz en todas tener que hacer que comprar un convertidor primero compras el convertidor y ya de ahí te va a salir de de cinco cables se convienten a cuatro y ya viene con freno direccionales de los dos lados y emergencias todo en un solo este el convertidor no sale tan caro unos 30 baros ya no más te lo puedes instalar también este el cable que viene el convertidor vienen los cinco cables viene el tierra direccional izquierda direccional derecha cuartos y el cable rojo que viene extras es el que vamos a conectar donde viene el cable que es exactamente para freno cual puro freno para las luces no para el freno eléctrico para luces no más cualquier cosa estamos este lópez trae le repete quick fix estamos de aquí a la orden a 281 995 35 83 cualquier cosa sugerencia nomás manda un vídeo o háblame o manda un mensajito lo que sea este aquí estamos para servirle sale